Mi nombre es Carlos Moreno, tengo 26 años, trabajo como productor de música, tengo una hija llamada Nahual, trabajo como artista de hip hop y estuve perteneciendo al Clubhouse por una temporada muy larga como participante y luego como mentor. Tengo mi estudio, hago trabajo como freelance, producción musical, videoclips, montallerista, como artista de hip hop también. Yo llegué a hacer todo esto por iniciativa propia, tengo necesidad de sacar cosas, de expresarme y de sacar, entonces saco eso, me pongo a escribirlo en los cuadernos y luego siento la necesidad de buscar, capturarlo, de grabarlo. Entonces en ese orden llego a llegar al Clubhouse para poder grabarlo y poder hacer y escuchar. Bueno, gracias al apoyo del Clubhouse apliqué al C2C para el 2007 y pude hacer un par de semestres de ingeniería de sonido y producción digital en la Academia Artes Guerrero. Luego pues dejé de estudiar por el tema económico y empecé a trabajar, empecé a trabajar en el tema de la producción. Creo que mi papá, el hombre, quería que yo hiciera todo ese proceso militar y fuera a prestar servicio y esas cosas. Mi mamá creo que siempre también estaba como muy conectada con el tema de que lo que yo quisiera podía funcionar, siempre y cuando lo hiciera bien. Pero pues en ese camino de decidir y de que lo que ellos de pronto quisieran ver en mí cambió rotundamente en el trayecto a los 17, cuando me enteré que iba a ser papá. Indudablemente puedo decir que la gente que marcó mi vida completamente fue mi hija, antes de mi hija, después de mi hija. Creo que también el hecho de tener a la niña me centró bastante, me volvió un poco más aplicado, más constante. Entonces ahí vinieron frutos y también pues fracasos. Si no insisto en hacer lo que quiero, si no logro los sueños, pues no puedo decirle a ella después qué sueño. Todo el tema de los escenarios, pues he podido estar en diferentes lugares, que las personas escuchen la música, viajar por la música. Estaban los festivales distritales, estaban los festivales nacionales. Empieza uno a pisar sobre las metas y ya no sobre pensar sobre los sueños, sino ya tenerlos ahí. Han habido como publicaciones en varias cosas del trabajo que he realizado como formador artístico de trabajar en cierto barrio con trabajo comunitario. Y como huecha sorprende en la gala de hip hop con teatro y rap. Como quisiera yo que saliera de pronto alguna publicación en un diario como artista de música. Genera cambios en las personas para sus vidas. Sencillo, alisto, libreta, tinta, papel y buena letra. La pluma se desviza, mirada borrosa, rima que exija. Estoy aquí de nuevo porque las cosas no están bien. Quiero aportar a ello con lo que tengo, no con lo que me sobra. Como aquel que tiene su vida perfecta. Lujosa la conserva, pero llora cuando nadie lo observa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!